El sociólogo Raiti Juárez dijo que desde abril de 2018, con su actuar, el gobierno de Nicaragua perdió su legitimidad en el ejercicio del poder. La legitimidad tiene dos fuentes de origen, las elecciones o el ejercicio mismo que tiene que ver con respetar el Estado de Derecho, respetar los derechos civiles y políticos y otros elementos de relevancia en el ejercicio del poder político. El gobierno, quitándole que fue cuestionado en el 2016, con su actuar en el 2018, perdió total legitimidad. Así que si los organismos internacionales van a emitir una resolución, sería un asunto meramente institucional. Ante el pueblo de Nicaragua y ante la nación, el gobierno es ilegítimo. Es ilegítimo y él se comporta como tal, como un Estado policiaco, persiguiendo, fabricando casos como el del Canal 12, fabricando estadísticas como el del Banco Central, ocultando datos, persiguiendo a opositores, titulándolos de enemigos, cuando en cualquier lugar del mundo la oposición política es parte del sistema político democrático, comportándose de una manera autoritaria, concentrando todos los poderes, usando el poder judicial como un arma política, usando el poder legislativo para hacer leyes que solo benefician a las élites económicas y políticas. Entonces, discutir la ilegitimidad, algo que está de alguna manera ya pasado de tiempo. O sea, el régimen actual es un régimen ilegítimo y en todo caso la Organización del Estado americano haría muy bien en declararlo ilegítimo. Juárez manifestó que hay que reflexionar si eso va a solucionar la crisis. Todos los sectores debemos de sentarnos a reflexionar con un nuevo paradigma, porque la Organización del Estado americano ni los Estados Unidos ni la Unión Europea van a solucionar ninguna crisis en Nicaragua. En Nicaragua la crisis sociopolítica la vamos a solucionar las y los nicaragüenses, con otra forma de pensamiento y con una apertura. El gobierno podría detener la declaración de ilegitimidad si suelta a los presos políticos, si deja de fabricar casos como los del Canal 12 y deja de perseguir a través del fisco a las empresas, si respeta los derechos civiles y de los nicaragüenses, sobre todo de las juventudes, que quieren un país justo, que tienen el derecho a soñar con un país desarrollado. Noticias 12, Darlen Tellez.